Bebé. Así son los bebés. Ahora, seguimos. Seguimos repasiendo el chocolate. Una cúmula. Qué ayudante tan bueno tienes. Sí, es muy ayudante. ¿Y qué está haciendo tu ayudante en este momento? Está jugando, es un bebé. Así va a quedar como esta receta. Va a quedar así. ¿Lo abrimos? ¿Te lo abrimos? ¿Qué es eso que estás batiendo aquí? Una fórmula para comenzar batiendolo. Y así va a quedar como esta. ¿Te lo abro? Así va a quedar como una galletita de pollo. Echale un poquito más de choco. Es chocolate pancido. Va a quedar como de pancido. ¿Y cuál es tu receta, Oliver? Mmm. ¿Está rica? Y va a quedar con una fresa. Pero hasta el final. Y después... ¿Qué le vamos a echar después? ¿Tú eres el chef? ¿Qué le des a Oliver? ¿Qué Oliver? Ah, ¿quién es este? ¿Eh? Y va a quedar como esto. Uy, Oliver. Va a quedar así. Echamos un poquito más. Y una fresa. Y va a quedar como pancido. ¿Qué dice? ¿Le agregaste la fresa, Oliver? Le vamos a agregar una fresa, así. Y después lo batimos. Para que se mezcle todo. ¡Apa! ¿Sí, mi amor? ¿Y al final cómo queda? Así, como esta.